¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no? El distrito más alegre de Lima, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Agusino, una bulla para puro sentimiento Presentamos más exitos aquí en... Domingos de Fiesta Zapatillas, Zayru Presentamos el VIX VIX SHOPPY Hola, me digo Néstor Para comecitos, para que hay un abrazo Para que hay un chiquito ¿Qué está en la chiquitón? ¿Cómo se va a pasarlo? ¿El Agustino? ¿Tú para allá, no para acá? ¿Cómo dice? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Arriba, arriba! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Goselos! Y lo cantamos todo fuerte ¡Eh, eh, como dice fuerte! Que se marchó en un avión ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Que se marchó en un avión ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Más fuerte! ¡Que se vaya bien lejos! Amores al cariño son todititos presioneros Amores al cariño son todititos embusteros El agua cae en su lugar, solo sabe mi tormento El papaya en su lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo a ti, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo a ti, llamo allá, porque nadie se aparece El agua cae en su lugar, solo sabe mi sufrimiento El papaya en su lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo a ti, llamo allá, sin que nadie me conteste Llamo a ti, llamo allá, porque nadie se aparece La palma arriba, la palma que suene, la palma arriba Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, tú eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Por tu culpa, cervecita, he perdido a alguien más Ahora me encuentro abandonada por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonada por la miseria y la pobreza Y tú, chiquita, escucha Y como dice, como dice Rosa Y con la mano para arriba La machita más alegre Rosa Arriba, como Saltando, 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 saltando Un grito la soltera Eso Amorcito Amorcito, ven a mi lado Que te quiero y debes saber He soñado con una niña Voy a hacer mamá Amorcito, ven a mi lado Que te quiero y debes saber He soñado con una niña Voy a hacer mamá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me dirá mamá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me dirá mamá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me dirá mamá Te necesito más Porque dentro de mí Es el fruto de amor Que me dirá mamá Ahora Cintura 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 Porque somos Puro Sentido y esto Van arriba, van arriba, van arriba Bien La machita La machita La machita Pichamis Para bonitos de pieza Una guantita Una guantita La guantecita La guantecita La guantecita Hoy estamos en Caleta San José Nos sonido el chingayo Un, un Aplausos Aplausos